Canal Puebla.com Hola amigos ¿Qué auto creen que tenga un motor de 10 cilindros y 550 caballos de potencia? Efectivamente amigos, tenemos a prueba el grandioso Audi R8 V10 Plus ¿Qué les puedo decir de este sensual auto que presume de ser uno de los más llamativos del mundo y que está a la altura de Ferraris y Lamborghinis? Cualquier adjetivo que halague su diseño exterior será bien recibido, el frente luce retador, en los costados sobresale su característica moldura vertical de fibra de carbono y si vemos la parte trasera lo más espectacular es el motor saltando a la vista a través del cristal del portón trasero Y bueno, pues ¿Qué les puedo decir del interior? Al interior la cabina recibe solamente a dos personas que no necesitarán nada más que disfrutar del placer de bajar en uno de los superautos más bonitos que puede haber Eso sí, en caminos maltratados tendremos que soportar la dureza de la suspensión y lo difícil que es subir y bajar del auto No necesito Por donde se le mire a este auto su increíble diseño está presente y llamará la atención de cualquier persona que nos vea pasar en él ya sea despacio o a toda velocidad Y a toda velocidad me refiero a sentir los 550 caballos de potencia de este motor B10 que traemos situados justo detrás de nuestro cuerpo Su transmisión automática es de doble embrague y de 7 velocidades igualmente cuenta con el sistema de tracción 4 ambos elementos harán que toda la tensión la centremos solamente en el volante y el acelerador ¿Lo negativo del auto? Pues sí, tiene cosas negativas como lo rápido que la aguja del combustible puede bajar así como la temperatura de la cabina que se calienta más de lo normal por la cercanía que tiene con el motor Pero bueno, son cuestiones que no importan cuando percibimos esa sensación de tener el motor detrás de nuestro cuerpo y escuchar el bramido al acelerar los 10 cilindros que tenemos a nuestra entera disposición Se preguntarán, ¿cuál es el precio de esta hermosura? Su etiqueta dice que tendrán que desembolsar 2 millones 690 mil pesos por él Sí, lo sé, es mucho dinero pero la satisfacción de tener un auto de este linaje al menos para los que amamos perdidamente a los autos no tiene ningún precio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!